Éramos una de las primeras familias viviendo acá. Siempre me transmitieron ese amor por el mar, por la naturaleza, por estar afuera. Y bueno, ahora se trata de transmitirle este mismo amor, esta misma conexión con la naturaleza y con el mar a mis hijos. No le tienen miedo al mar. Yo te juro que mi hijo menor sí como que le tiene bastante respeto. ¿Cómo vas o para qué pierdes ese miedo? Siempre ha estado ahí. Bueno, yo creo que tienen que de alguna manera sentirse parte del mar, llevarlos a la playa siempre. Tal vez al principio no se atreven mucho a meterse, pero poco a poco se van dando cuenta que está bien, que se pueden meter y que poco a poco le van agarrando confianza. Yo creo que es cuestión de hacer que sea rutinario, que siempre estén en contacto con el mar y que lo vean el mar, que empiecen a entenderlo de alguna manera.